¡A gozar mi gente! ¡Ay, qué rico! Bueno, mira Morena, morena linda Cuando se mueve todos saben lo que va a pasar Morena, esa morena linda Se ve loca cuando alguien la invita a bailar ¡Ay, mi morena! Morena, morena linda Ella se mueve con elegancia y con sabrosura Morena, esa morena linda Ella nunca dejará de bailar Porque el baile es la cura ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena linda! ¡Muévete, nena! Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Mueve la cintura morenita de mi vida Que me muero yo por ti Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Dice Que baila la morena Que goce la morena Que se mueve la morena toda la semana Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Y cuando bailas morenita Y cuando bailas morenita Todos te miran por la ventana ¡Je, je, je! Morenita, baila con mi mambo ¡Aaaah! ¡Súbelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡De nuevo! Baila hasta mañana Baila hasta mañana Baila, goza y gana Baila hasta mañana Nunca llegaste bailar Baila hasta la madrugada Baila hasta mañana Ya no mira ni a la parada Ya me voy Baila hasta mañana 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 Baila hasta mañana